Música No quiero problemas ni tampoco mío, no quiero problemas ni tampoco mío, como es robera, el tigre mío, como es robera, el tigre mío, el tigre mío, como es robera. Música Yo no quiero problemas ni tampoco mío, como es robera, el tigre mío, como es robera, el tigre mío, como es robera. No tengo dinero, soy un pobrecito, no tengo dinero, soy un pobrecito, pero soy feliz con mi tigreito, pero soy feliz con mi tigreito, con mi tigreito, pero soy feliz. Música Yo no quiero problemas con el tigreito, no, ay no, yo no quiero problemas. Déjale ese problema al superlado, con fuerza. Música 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 Dicen las mujeres, buena madrugada. Dicen las mujeres, buena madrugada, ese tiguerito, come su petada, ese tiguerito, come su petada, come su petada, ese tiguerito. Música Ya el tiguerito cogió mucha fuerza, cogió mucha fuerza, si no pregúntaselo a sus petada, a mí no me crean, no me crean, no me crean. Música 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 ¡Uuuh! ¡Viena, viena! ¡Reinaldo! ¡Sí, sí, sí! ¡Oye! ¡No! 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 ¡Nos vemos en el próximo! ¡No! ¡No! ¡Gracias!